¿Sabías que el trabajo en casa ayuda a mitigar la contaminación ambiental? Cuando nos movemos en moto, carro o transporte público, estos emiten dióxido de carbón. Estamos contaminando el aire que respiramos. Con los viajes que hacemos, generamos 115.23 toneladas de dióxido de carbón. Se necesitarían 73 hectáreas de bosque para poder absorber todas esas emisiones. Es decir, casi la mitad de la localidad de La Candelaria llena de árboles. Si nos quedamos en casa, podemos reducir esas emisiones. En estos días de cuarentena, en Bogotá, mejoró la calidad del aire en un 81% y se levantó la alerta amarilla. Esta es la oportunidad para reducir la huella de carbón en esta ciudad. Ojo, porque todo empieza en casa. Si estamos en el computador y debemos hacer otra cosa diferente, apaguemos el monitor. Y cuando se acabe el día, apáguemelo por completo. Debemos apagar las luces y aparatos electrónicos que no estemos usando. Cerremos la llave cuando nos cepillemos los dientes, nos estemos enjabonando o lavando la loza. Utilicemos solo el agua necesaria para lavar y desinfectar las cosas de la casa. Reutilicemos el agua todo lo que podamos. Utilicemos bien el agua y la energía. De todos depende el cuidado del planeta en el que vivimos. El cambio está en tus manos.